No voy a hablar frente a la cámara, no haría esto, frente a la cámara. ¿Cómo tiene verdad? Me ofrece después porque hay un desastre como míster y descapada. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres? Vete al diablo. Vete al diablo. ¿Quieres dar la que viento? Vete al diablo. No te preocupes por eso. No. No. No, no quiero hablar, no quiero hablar ahora, porque ya tengo tiempo para pensar. No me hablo, no me escucha nada, no tengo que pasar con mi hija. No me escuché, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué me compras? Porque te atrapé, porque te atrapé. No, no, porque te atrapé, ¿quién es que te compras? Porque te atrapé. Yo no te hice nada, nada, no te hice nada para que me callaran desde el bolo. No, no vas a tener en casa. No, no, las cerraduras van a cambiar cuando lleguen. Así no va a ser, no vete haciendo. Es lúpido, así es lúpido.